La escasez de moneda que se observa por lo general en los supermercados del país se debe al problema de distribución de los propios bancos, afirmó este viernes el gerente de operaciones y pagos del Banco Central del Paraguay. Por lo general, los bancos no proveen de suficiente cantidad de monedas a los grandes centros comerciales debido al costo que implica su traslado. Si bien en septiembre del año pasado hubo un acceso de monedas de 150 guaraníes debido a un retraso en el pedido de licitaciones, en otros casos se deben a trabas de los propios bancos. El problema radica en eso, en transportar las monedas hacia el interior porque eso tiene su costo, no es como transportar billetes. Entonces los bancos son un poco renuentes a distribuir las monedas, pero también estamos trabajando en eso. Estamos queriendo sacar normativas que obliguen a los bancos a que distribuyan la moneda fraccionaria, ¿verdad? Porque hace falta. Y yo creo que lastimosamente hay que llegar a una suerte de obligatoriedad. Las entidades bancarias que se nieguen al caje de monedas están expuestas a multas, siempre y cuando los casos no se originen en la propia banca matriz. Son varios reclamos que el BCP recibe periódicamente como consecuencia de la falta de monedas. Bueno, siempre recibimos quejas, obviamente, ¿por qué? Porque a veces le decimos a los supermercados, ¿por qué no se va y le solicita a su banco operador, a su agente? Porque un supermercado es una empresa importante y supongo que mueve monto importante de dinero, por lo tanto, seguro que opera con un banco, ¿verdad? Entonces, son también cuestiones que pueden exigirle a su banco que su banco le brinde ese servicio. De hecho, en otros países eso es obligatorio. En México, en Colombia, la multa que se le cobran los bancos que se niegan a hacer canje es cuantiosa. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Gustavo Montiro para ABC TV.